En la central de autobuses, de buenas a primeras, este cuate se bajó, descendió y al filo entre las 5 y 6 de la mañana ya estaba en la copa de uno de los árboles dentro de la central de autobuses. Se subió, posteriormente anduvo polulando, gritaba que traía hambre, la gente se asustaba y de acuerdo con informes de trabajadores de la central de autobuses FEDE, le hablaron a la policía municipal, situación que nunca respondieron, sino que fue hasta el mediodía cuando fueron los de la policía municipal, hablaron hacia distancia con este joven que posteriormente utilizó la copa del árbol para subirse a la azotea de la central de autobuses. Entonces, y entonces, es que me quiero matar, me quiero suicidar y que no sé qué tanto y bla, 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 y resulta, amigos del auditorio, que fue bomberos y bomberos también se subieron. Y entonces, ni siquiera hicieron el intento de decir, oiga, vamos a rescatarlos, están intentando, están amagando con suicidarse, bla, 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 que lo único que le dijeron a los trabajadores de la central de autobuses es, oiga, no sabes de dónde viene, hay que hablarle a los familiares, y ahorita les hablo a Guanajuato para que vengan por él. Pues todo eso sucedió. Al filo de las, ¿qué sería, Chato, cuando fui yo? ¿Cuatro de la tarde o cuatro y media? Cuatro y media de la tarde, a mí me hablaron, pues yo fui a filmar, y de pronto, vamos a iniciar, Rafita, porque hay una cronología de esto, vamos a iniciar el audio desde un principio, y esto fue lo que yo alcancé a captar. Bueno, pues aquí nos encontramos en la central de autobuses, justamente en el edificio principal, donde desde muy temprana hora este individuo, yo no sé si está enfermo de sus facultades mentales, ha estado en la techumbre de la central de autobuses, y bueno, pues este, significa un grave riesgo, porque, pues básicamente se sienta en la cornisa, ha estado polulando por toda la azotea, y la verdad es que, pues la ciudadanía se asusta, se le ha intentado hablar a las diferentes corporaciones policíacas y de auxilio, pero bueno, pues nadie responde al decir de los vecinos de este lugar. La verdad es que, bueno, pues está medio complicado el asunto, pero bueno, pues este, no sé si tiene intento de suicidarse, o se encuentra en un estado no conveniente que pudiera poner en riesgo, precisamente, su integridad física. Pues aquí, en la central de autobuses, en esta tarde, es donde se encuentra precisamente este chavo, y bueno, pues nadie hace absolutamente nada por evitar que se lance de la azotea desde muy temprano. Estaba precisamente en este árbol, subido, gritaba que tenía hambre, y hoy, en estos momentos, bueno, pues se encuentra básicamente en la cornisa principal. Yo no sé si, este, intenta suicidarse, o no sé qué. Amigos del auditorio, ahorita hay un momento en que yo tengo, y sostengo diálogo con él, porque me empezó a gritar que por qué lo filmaba, y entonces, este, pues ahí, yo seguía grabando, él comenzó en su momento, Fede, a aventar piedras y lo que se encontraba en la azotea contra los comerciantes y contra los, este, quienes estaban ahí, y él amagaba, es que me tenían secuestrado seis días, o sea, él gritaba, ese tipo de cosas, y bueno, pues esto, a ver, vamos a escuchar lo que dice, ¿no? ¿Y quién te tiene ahí arriba? ¿Te vas a aventar de cabeza? Bueno, posteriormente a esto, estuvo jugando en la cornisa, que da, que es calle Cedro, chato, si calle Cedro, y ahí la propia central de autobuses, y entonces, pues la gente, en un principio decía, bueno, pues, desde la mañana, desde la madrugada, casi después de diez horas, intenta suicidarse, intenta suicidarse, y no sucede nada. Él estuvo jugando durante mucho tiempo, se sentaba en la cornisa, y la verdad es que, híjole, yo no sé, yo tengo mal de alturas, ahí como que mucho miedo, precisamente a las alturas, tengo fobia a las alturas, y yo, es más, hasta dejé de grabar, porque dije, no, no va a ser el diablo, y cómo se dice, no se va a aventar esto, y hasta me toca grabarlo ahí, en esa situación. Yo estuve, ¿qué te gusta? ¿Tres cuartos de hora? Yo no vi la presencia de ni de bomberos, mira, ahí es donde comienza a aventarles a la gente lo que agarraba, piedras, lo que agarraba, tablas, y nadie podía hacer nada. Yo no sé por qué no intervino Protección Civil. Yo creo que esta es una buena pregunta. Una, ¿no están preparados? Dos, ¿no tenían los elementos? Tres, ¿por qué no se coordinaron con la corporación policiaca? Pues este joven estuvo pululando ahí, de buenas a primeras, yo no sé, no, 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 no sé, pero bueno, yo con verlo me daba fobia, insisto, miedo, y estuvo jugando durante mucho rato, mucho tiempo, hasta que llegó un momento en que se colgó él mismo. O sea, él nunca intentó aventarse, como que se colgó. Y llegó un momento, amigos del auditorio, que ponía a la mayor parte de los que caminaban, había otros que salían de las entradas de autobuses y como si nada. Y había unos que se quedaban admirando, mucha gente comenzó a fotografiar, mucha gente pues comenzó a alentarlo, pues, ¿qué quieres? O sea, que agua, ahorita te llevamos agua, qué sé yo, les pedía lo que necesitaba y bueno, pues sí manifestaba un problema ahí grave, de ubicación, pues, vamos. Y fue, pues, considero, pues, delicado, pues, la situación que se vivió ahí en ese lugar, amigos del auditorio. Bueno, pues, se aventó, se dejó caer. Posteriormente, ya después de caído, Federico, fuimos y estuvimos grabando, llegaron elementos de la Cruz Roja a atenderlo, llegaron elementos de esta corporación de auxilio a estarles brindando los primeros auxilios. La verdad, desconozco cuál es el diagnóstico, ahí se juntaron elementos de la Cruz Roja, policías y ahora sí paramédicos de bomberos. O sea, ¿como para qué, no? Digo, está bien, hay que atenderlo, ¿no? Pero ¿como para qué? Porque esto se pudo haber previsto, considero yo, ¿no? Considero yo que se pudo haber previsto toda esa situación. Y lo mismo, todo el mundo pasaba, la gente ni se inmutaba. ¿Cómo hemos perdido esa, cómo se llama, sentido de la sorpresa, verdad? Ese sentido de la preocupación. A los forznillenses ya nos vale. Bueno, pues este joven o señor, Federico, procedía de Ciudad Juárez, Chihuahua. Se supone que él era de León, Guanajuato. Él trabajaba para una empresa maquiladora. El número del empleado era el 58, ¿sí? Presumía él, con las credenciales que él traía a los documentos, llamarse José Miranda Presa. Él vive en Ciudad Juárez, Chihuahua. Por lo menos, las credenciales que él traía y portaba. ¿Sí? Incluso traía documentos del pago, por ejemplo, traía un recibo del pago de agua potable. Incluso ese documento venía, ¿cómo se llama, chato? De allá de Ciudad Juárez y traía otro de Chihuahua. Pues, la verdad, en estos momentos desconozco cuál es su estatus. Pero, a mí lo que me deja esto, Fede, que entonces no tenemos personal preparado para, ¿cómo se llama? Para evitar una situación de ese tipo. Sí, nuestros bomberos están capacitados para salvar empresas, ahogados, rescatar ahogados, ir a pozos profundos, sí. Pero aquí, nuestro cuerpo de bomberos, por lo menos la información que yo tengo, ¿verdad? De personal de la central de autobuses, se negaron a subirse, o sea, se subieron pero a distancia, ni siquiera entablaron, al decir de los trabajadores, diálogo con el presunto suicida. Y esto, esto sí me parece que fue delicado porque, bueno, el hubiera no existe, ¿verdad? Pero se pudo, yo creo, haber evitado. Ahí están las imágenes de cuando se cuelga, Fede, y se cae. Se cuelga, yo creo que ya no pudo resistirse, y pácatelas, se cayó. Yo no digo que intentó aventarse, Fede, porque una cosa es aventarse, agarrar vuelo y me aviento. Este ya no resistió y se aventó. Pues así, así las cosas de esto que pasó ayer por la tarde es más o menos una crónica, una crónica de todo lo que aconteció ahí en ese lugar.